Amén. 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 que me piensa por que me proyecta tirarme con las penas del infierno, ayudar a vuestra venida gracia para poder ser viviente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que nos fuera impuesta a mí. Santo ejercicio del día que decís. Señor mío Jesucristo, vos asumisteis con tan grande amor este camino para morir por mí, y yo os he ofendido tantas veces, apartándome de vos por el pecado. Mas ahora os amo con todo mi corazón, y porque os amo me arrepiento sinceramente de todas las ofensas que os he hecho. Perdóname, Señor, y permíteme que os acompañe en este viaje. Vais a morir por mi amor, pues yo también quiero vivir y morir por el vuestro, amado de Dios mío, sí, Jesús mío, quiero vivir siempre y morir por el viento a vos. Primera estación. Jesús es el vencido a la muerte. Le adoramos a un Cristo que bendecimos. Jesús, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, después de haber sido azotado del coronado de Pinas, fue injustamente sentenciado por Pilato a morir y justificarlo. Adorado a Jesús mío, mis pecados fueron más bien que piratos lo que os sentenciaron por la muerte. Por momentos de este doloroso paso los suplico, me asistáis en el camino que va recorriendo mi alma para la eternidad. Os hablo, Jesús mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer Dios ame siempre y exponer de mí como un sagrado, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido del dolor. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, andando este camino con la cruz a cuestas, iba pensando en ti y ofreciendo a su Padre por tu salvación la muerte que iba a padecer. Amabilísimo Jesús mío, abrazo todas las tribulaciones que me tenéis destinadas hasta la muerte. Y os ruego por los méritos de la pena que sufristeis, llevando vuestra cruz, me deis fuerza para llevar la mía con perfecta paciencia y resignación. Os amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer que os ame siempre y disponer de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mi casa de la muerte, y por mi casa de tu suerte, muriendo por tu amor, perdón y gracia imploro, traído el dolor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez debajo de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera esta primera caída de Jesús debajo de la cruz. Sus carnes estaban despedazadas por los azotes. Su cabeza coronada de espinas, y había ya derramado mucha sangre. Por lo cual, estaba tan débil que apenas podía caminar. Llevaba, al mismo tiempo, aquel enorme peso sobre sus hombros. Y los soldados le empujaban de modo que muchas veces le falleció y cayó en este camino. Amado Jesús mío, más que el peso de la cruz, son mis pecados los que os hacen sufrir tantas penas. Por los méritos de esta primera caída, vibrarme de incurrir en pecado mortal. Os amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo. Y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre, y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido de dolor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su afligida madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera el encuentro del Hijo con su madre en este camino. Se miraron mutuamente Jesús y María. Y sus miradas fueron otras tantas flechas que traspasaron sus amantes corazones. Amantísimo Jesús mío, por la pena que experimentasteis en este encuentro, concederme la gracia de ser verdadero devoto de vuestra Santísima Madre. Y vos, mi afligida reina, que fuisteis abrumada de dolor, alcanzadme con vuestra intercesión una continua y amorosa memoria de la pasión de vuestro Hijo. Os amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo. Y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ames siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios tu sangre, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, frío, por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido de dolor. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera como los judíos, al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más, temieron que se les muriese en el camino. Y como deseaban verle morir de la muerte infame de cruz, obligaron a Simón el Cireneo a que le ayudase a llevar aquel pesado Padre. Dulcísimo Jesús mío, yo quiero rehusar la cruz como lo hizo el Cireneo. Antes bien la acepto y la abrazo. Acepto en particular la muerte que tengáis destinada para mí, con todas las penas que la han de acompañar. La uno a la vuestra yo os la ofrezco. Hoy vos habéis querido morir por mi amor. Yo quiero morir por el vuestro y por daros gusto. Ayudadme con vuestra gracia. Os amo, Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena el aire de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera cómo la devota mujer Verónica, al ver a Jesús tan fatigado y con el rostro bañado en sudor y sangre, le ofreció un lienzo. Limpiándose con él nuestro Señor, quedó impreso en este su santa imagen. Amado Jesús mío, en otro tiempo vuestro rostro era hermosísimo, mas en este doloroso viacrucis las heridas y la sangre han cambiado en fealdad su hermosura. Ah, Señor mío, también mi alma quedó hermosa a vuestros ojos cuando recibí la gracia del bautismo, mas yo la he desfigurado después con mis pecados. Vos solo, oh Redentor mío, podré restituirle su belleza pasada, haciendo por los méritos de vuestra pasión. Os amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer que os ames siempre y disponer de mí como os agrade a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor. Perdón y gracia en ploro transido de dolor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la luz. Te adoramos a Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera la segunda caída de Jesús debajo de la cruz, en la cual se le renueva el dolor de las heridas de su cabeza y de todo su cuerpo al afligido Señor. Oh pacientísimo, Jesús mío, vos tantas veces me habéis perdonado y yo he vuelto a caer y a ofenderos. Ayudadme por los méritos de esta nueva caída a perseverar en vuestra gracia hasta la muerte. Acerquen todas las tentaciones que me asalten siempre y prontamente me imponente a vos. Os amo, oh Jesús, amor mío, más que a mí mismo. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer que os ame siempre y disponer de mí con voz sagrada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas en tu voluntad de la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios de santo, María, bendita la heredad de la tierra, el Señor del Espíritu, bendita tu poderes entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mi vas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor. Perdón y gracia en todo el siglo de dolor. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera, como algunas piadosas mujeres, viendo a Jesús, en tan lastimoso estado, que iba derramando sangre por el camino, lloraban de compasión. Y a Jesús les dijo, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. afligido Jesús mío, lloro las ofensas que os he hecho, por los castigos que me han merecido, pero mucho más por el disgusto que os he dado a vos, que tan ardientemente me habéis amado. No es tanto el infierno como vuestro amor el que me hace llorar mis pecados. Os amo, Jesús, amor mío, más que a mí mismo. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer que os ame siempre y disponer de mí como consagrarle a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. A nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, cuando vivas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor. perdón y gracia imploro, han sido de dolor. Novena estación, Jesús cae por tercera vez, bajo el peso de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. considera la tercera caída de Jesucristo, extremada era su debilidad y excesiva la crueldad de los verdugos, que querían hacerle apresurar el paso cuando apenas le quedaba aliento para moverse. Atormentado Jesús mío, por los méritos de la debilidad que quisisteis padecer en vuestro camino en Calvario, dadme la fortaleza necesaria para vencer los respetos humanos y todos mis desordenados y perversos apetitos que me han hecho descreciar vuestra amistad. Os amo, oh Jesús, aportío más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os abres siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia y ploro no han sido el dolor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera, como al ser despojado Jesús de sus vestiduras por los verdugos, estando la túnica interior pegada a las carnes desolladas por los azotes, le arrancaron también con ella la piel de su sagrado cuerpo. Compadece a tu Señor y dile. Inocente Jesús mío, por los méritos del dolor que entonces sufristeis, ayudadme a desnudarme de todos los afectos a las cosas terrenas, para que pueda yo poner todo mi amor en vos, que tan dignos sois de ser amado. Os amo, Jesús, amor mío, más que a mí mismo y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena el regal y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mi vas a la muerte, quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor, perdón y gracia, imploro traducido de dolor. Undécima estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera como Jesús, tendido sobre la cruz, alarga sus pies y manos y ofrece al Eterno Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Me enclaman aquellos bárbaros verdugos y después levantan la cruz en alto, dejando de morir de dolor sobre aquel patíbulo infame. Oh despreciado Jesús mío, clavad mi corazón a vuestros pies para que quede siempre ahí amándoos y no os deje más. Os amo, Jesús, amor mío, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez, hacer que os ame siempre y disponer de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena es de gracia de señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor, perdón y gracia imploro, transigo de dolor. Amén. Lo desnuestro es que su padre lo desnuestro, porque por tu santa cruz rediviste al mundo. Amén. Considera como Jesús, después de tres horas de agonía y consumido de dolores y exhausto de fuerzas su cuerpo, inclina la cabeza y exhibe a la iglesia. Oh difunto Jesús mío, beso internecido esa cruz en que por mí habéis muerto. Yo por mis pecados tenía merecida una mala muerte, mas la vuestra es mi esperanza. Hea pues, Señor, por los méritos de vuestra santísima muerte, concededme la gracia de morir abrazado a vuestros pies y consumido por vuestro amor. En vuestras manos encomiendo mi alma, osado, por Jesús amor mío más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, conmigo hacia la muerte, quiero seguir en tu suerte, muriendo por favor. Perdóname si me has asegurado, para decirme de Dios. Desde mi tercera edad de la muerte, Jesús es bajado de la muerte. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Considera cómo, habiendo expirado ya el Señor, le bajaron de la cruz dos de sus discípulos, José y Nicodemo, y le depositaron en los brazos de su afligida madre. María, me refirió con ternura y despechó contra su pecho, traspasado de la muerte. Oh Madre afligida, por el amor de este Hijo, admitidme por vuestro siervo y logadme por mí. Y vos, redentor mío, ya que habéis querido morir por mí, recibidme en el número de los que os aman más de veras, pues yo no quiero amar nada fuera de vos. Os amo a Jesús a por mí o más que a mí mismo. Me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Haced que os ame siempre y disponed de mí como os agarre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de esperanza del Señor es contigo. El milagro es entre todas las mujeres, que el niño es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, como vivas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido de dolor. Décimo cuarta estación. Jesús es colocado en el segundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Considera como los discípulos llevaron a enterrar a Jesús, acompañándole también su Santísima Madre, que le depositó en el sepulcro con sus propias manos. Después, cerraron la puerta del sepulcro y se retiraron. Beso esa dosa que os encierra. Señor, vos resucitasteis después de tres días, por vuestra resurrección, os pido y os suplico, me hagáis resucitar glorioso en el día de juicio final, para estar eternamente con vos en la gloria, amándoos y bien diciéndoos. Os amo a Jesús, amor mío, más que a mí mismo. Te arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. No permitáis que vuelva a separarme de vos otra vez. Hacer que os ame siempre y disponer de mí como os agrade. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, saldificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por vivas a la muerte, quiero seguir tu suerte muriendo por tu amor, perdón y gracia imploro, transido de dolor. Amén. 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 Amén.